¿Qué es el Centro de la Juventud? Es de redes porque la inscripción se hace online en www.cudio.gov.ar y especialmente hoy queríamos destacarlo ya que hoy es el día mundial de la donación de sangre. Así que bueno, gracias a todos los que somos donantes, gracias a todos los que siempre colaboran y particularmente en este momento de pandemia la donación de sangre es mucho más necesaria, más requerida que en otras oportunidades. Venimos trabajando desde la municipalidad junto con un montón de instituciones locales desde hace muchísimos años. Repetimos, el próximo miércoles entre las 9 y las 13, colecta de sangre en el nuevo Centro de la Juventud de Balcarce y Sarmiento.